Hola a todos y bienvenidos al canal. Como habéis visto en el título, hoy la cosa va de perros. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Bueno, hola a todos. Como hoy la cosa va de perros, pues aquí os presento a El Amor de mi Vida, que está un poquito guarrete, pero él quería conoceros. Di hola, hola lectores. Bueno, pues este es El Amor de mi Vida. Ya sé lo que estáis pensando y tenéis toda la razón. Sí, nos parecemos. Pero es que también hay una teoría de que los perros y los dueños terminan pareciéndose. Y yo creo que cada vez nos parecemos más, porque yo creo que cuando llegó a casa no nos parecíamos tanto. Bueno, pues eso. Menos mal que no me compré un bulldog, que también me gustaba. Porque hubiera terminado pareciéndome a un bulldog. Bueno, pues en el vídeo de hoy, como ya habéis podido comprobar, os traigo tres libros que van sobre perros. Antes de empezar con el vídeo, quiero aclararos que yo, bueno, ya sabéis que yo tengo 56 años. Y yo nunca en mi vida había sido de perros. Yo no tenía perros. Y yo, además de que no tenía perro, es que me daban miedo, mucho, mucho miedo. Y además me daban asco, un poquito de asco. Yo recuerdo que tenía una amiga o dos, bueno, recuerdo especialmente a una amiga que cuando nos íbamos de viaje, su madre le ponía el perro al teléfono. Y yo decía, Ana, no lo puedo creer, porque ella le decía, ¡pónmelo, pónmelo! Y le decía, ¡ay, ay, ay, tobi, tobi! Y bueno, yo me meaba de la risa porque pensaba que estaba loca mi amiga. Quiero decir que yo nunca, jamás en mi vida he sido una persona de perro. El primer libro que vengo a traer hoy, lo leí cuando yo todavía no tenía perro. Y el libro ya me enamoró. Es este. El libro es El arte de conducir bajo la lluvia de Grant Stein. Este libro lo he releído hará un mes o dos meses porque ya tenía previsto hacer este vídeo. Y la verdad es que yo tenía muy buen recuerdo de este libro, pero no me acordaba de la historia en sí. He descubierto que también hay película. Evidentemente el libro es mucho mejor porque aquí habla el perro. La voz narradora es la del perro. Entonces, en una película no se pueden describir los sentimientos del perro. Aunque yo no he visto la película. A lo mejor es buena. Pero bueno, cuando yo terminé de leer este libro pensé, ay, qué bien tener perro. Pero ya hace muchos, muchos años que lo leí. Bueno, muchos, en el 2009. Yo lo leí y recuerdo que le puse un 8 porque entonces yo ponía nota, no ponía estrellas. Y bueno, el libro me gustó mucho. Pero yo entonces no tenía perro. Después, en el 2018 llegó Sopa a mi vida. A mí me pregunta la gente, ¿por qué decidiste al final comprarte a Sopa, comprarte un perro? Y nunca lo he sabido por qué. Nunca he sabido qué fue lo que me movió. Pero por si a alguien le interesa, que no creo, pero bueno, tengo un post que escribí en su día. Por lo que yo, en el post yo explico qué sentía yo y por qué creo yo que llegué a necesitar un perrito en mi vida. Total, que si a alguien le interesa, dejaré el link de ese post en la cajita de información por si a alguien le apetece leer. Bueno, pues Sopa llegó a mi vida en el año 2018. Entonces, en el 2019 creo que fue, cuando vino la pandemia que no se podía viajar al extranjero. Yo me quedé por aquí, por la costa. Pero también dejé a Sopa de vacaciones con una chica que lo cuida cuando yo me voy de viaje. Y en esas vacaciones entré en un supermercado, porque eso era un supermercado, y vi este libro. Y lo cogí. Pues bueno, yo siempre que me voy de vacaciones he hecho mucho de manos a Sopa, eso está más claro que el agua. Pero es que en este yo creo que hasta lloré. Estaba allí en la piscina leyendo y llorando. Y me faltó nada para volver aquí a Sopa y irme a por él. Yo ya sé que no hay que humanizar a los perros, porque no son humanos, son perros. Y tampoco son niños. Pero es que llegan a formar parte de tu vida. Tú ya te metes en su cabeza. Tú ya sabes lo que están pensando, lo que no, porque me miras así, te has enfadado conmigo y no sé. Y hasta les pones unos sentimientos que probablemente ellos no tengan, pero que tú los tienes. Y que piensas que ellos los pueden tener. Y la cosa está en que leyendo este tipo de libros, este, este, y el último que me he leído, que ahora que no lo tengo en físico, que os pondré una foto por aquí, te das cuenta de que es que al final tenemos que creer que de verdad los perros tienen sentimientos. Los perros, los perros, los perros tienen algo. Bueno, pues el último libro que he leído es este, El chico y el perro. El chico y el perro, de Seisu Hase. Perdón por la pronunciación. En este libro, el narrador, el que narra la historia, al contrario que en los otros dos, no es el perro. Es una tercera voz, un narrador. Que te cuenta cómo va, el perro va pasando de una, va actuando e involucrándose en diferentes vidas de diferentes personas. Y también de vez en cuando habla como la voz del perro. Pero normalmente el narrador es una tercera persona que nos va contando la historia. Nos va contando cómo se siente el perro, cómo se siente el niño, etc. Tiene un final muy bonito, la verdad, porque yo es que no le veía a este libro. Veía como varias historias, al principio pensaba que no era una novela, que eran varias historias. Y no, porque resulta que al final se entrelaza todo un poco. El libro este, que tiene un premio, pero no sé cuál ahora mismo. Bueno, pues los tres libros os los recomiendo mucho si tenéis perro y si no también, porque son los tres muy tiernos. Los tres te despiertan las ganas de querer a los animales. Que por cierto, yo tengo que confesar también que desde que yo tengo perro, mi corazón se ha abierto, no solo hacia los perros. Porque ahora ya no me gusta solo mi perro, me gustan todos en general. Y también se ha abierto a otros animales. Ahora veo otros animales como animales, como criaturas del Señor. Y antes, no sé cómo explicarlo. No es que yo antes tuviera el corazón más duro y que cuando veía en la carretera las tripas de un gato no me importara. O claro que te duele. Pero es que ahora me da una cosa diferente en el corazón. Entonces, hablando de libros, que es de lo que va el canal este, pues os recomiendo los tres libros. Absolutamente los tres. Si tenéis o si no tenéis mascota. Si tenéis o si no tenéis perro. También hay otro libro que se titula La chica y el gato. Que creo que también es de una japonesa. Que me pareció una tomadura de pelo. No me gustó nada. Me pareció horrible y súper aburrido. Creo que le puso un tres. Está por allá y no lo he traído porque como es un gato, que no es perro. Pero bueno, si tenéis este de Bruce Cameron. También leí, este se llama Tu mejor amigo, un nuevo viaje. Pero yo también leí otro que se llama La razón de estar contigo. Están contando la historia de los humanos que acogen o los humanos con los que viven esos perritos. Pero estos dos te la cuentan la historia desde el punto de vista del perrito. Desde el sentimiento del perro. Y también ves cómo se reencarnan los perros en otros perros. Y cómo ayudan a los humanos a superar cosas. Yo, después de tener a Sopa, que ya está desde el 2018 conmigo, yo pienso que sí, que las que estáis dudando o los que estáis dudando, no lo dudéis más. Compraros un perrito a coger en vuestra casa un perrito. No hace falta que lo compréis. Yo lo compré también por una cosa. Porque tenía miedo de coger un perro que estuviera mal educado o que, aunque Sopa es un mal criado, pero bueno. No lo sé. Porque yo tenía, si yo recuerdo cuando traje a Sopa, Sopa era así. Es que me cabía en una mano. Y yo le tenía miedo. Los primeros días yo tenía remordimiento porque lo oía llorar en la puerta y yo dormía en la habitación cerrada porque le tenía miedo. Y ahora dormimos juntos, evidentemente. Pero no a los pies, no. Duerme a mi lado. Este, el arte de conducir bajo la lluvia, inolvidable. Os va a encantar. Ay, ahora me están llamando a la puerta. Perdón. Bueno, pues nada. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Espero que, aunque no os compréis un perrito, o aunque no acojáis un perrito, que leáis los libros que os recomiendo. Porque os van a enternecer el corazón. Estos dos os los recomiendo a muerte. Porque vais a pasar una tarde bonita, divertida. Una tarde no, porque no son cortitos. Pero vais a entrar en la vida de un perrito. En cómo os sienten ellos. O eso quiero creer yo. Yo quiero creer que es verdad lo que dicen. Me gustaría creer que realmente los perritos son así. Que piensan esas cosas. Aunque yo creo que aquí hay mucha literatura. Pero bueno, yo a veces también le pongo sentimientos a sopa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya entretenido, por lo menos. Y seguro que las que tenéis perrito y habéis leído uno de estos libros, estoy convencida de que también os habrán gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por darme vuestro tiempo. Gracias por todos los nuevos suscriptores que también van creciendo. Y me hace mucha ilusión. Y nada, muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. El chico y el perro. Tiene un premio. No sé si es el premio... ¿Qué premio es? ¿Qué premio es? Espera. Hola a todos y... Espero que me sepa una pechugona.